Ministerio del Interior Se ha planificado ya con las autoridades correspondientes tanto de San Vicente como de Pedernales para la implementación de nuevas oficinas con personal capacitado que van a trabajar en conjunto con las autoridades correspondientes en este caso Junta Cantonal y Fiscalía de ser el caso para evitar este tipo de vulneración de derechos y de igual manera concientizar a las personas que los niños y adolescentes son de atención prioritaria y que de igual manera son entes que necesitan protección, amor y que son muy prioritarios para el Estado. La prioridad de la creación de estas oficinas fin a atender de manera urgente, de manera en territorio de tal manera que de igual manera evitemos y concienticemos a los adolescentes de que de pronto están cometiendo algo que no va acorde a su edad y tratar en lo posible de minimizar este tipo de riesgos y estadísticas. Ministerio del Interior Miteal Miteal